Bueno, ¿cómo arranca CAM? ¿Cómo arranca cuando ustedes esto parecía un sueño? Quizás ni lo pensaban. Bueno, arrancamos con una casa vieja que la remodelamos. Estábamos Sergio, Daniel y yo en la cocina de casa porque no teníamos ni oficina. Trabajábamos, corríamos las cosas, comíamos, seguíamos trabajando. Hasta que yo estaba embarazada, hasta que mi embarazo ya explotaba. Y ahí me hice a un lado y entró la contadora Alejandra Pellegrini. Y yo me distancié dos años y después retomé. ¿Cuál es tu función dentro de CAM? Estoy en la parte de recursos humanos. Tengo contacto directo con todos los obreros y con la gente de la oficina. Es lindo ver el crecimiento de ellos, cómo han progresado. Cuando empezamos iban por su bicicleta. Hoy en día el 90% tiene su moto, un montón tienen autos, autos cero kilómetros. Han hecho su casita y es un placer muy grande. Una familia. Los obreros para mí tienen nombre y apellido. Por sobre todas las cosas, a pesar de que crecimos mucho, yo quiero que sigamos siendo una familia como empezamos. Si tuvieras que darle un mensaje a esa familia y a tu hijo, Abby, que está ahí controlándote a ver cómo va, ¿cuál sería la regla de oro para ser persona de bien en este mundo? Mi mayor satisfacción sería que los hijos de mis obreros terminen una carrera universitaria, que es lo que siempre les digo. Y muy pocos me hacen caso. El estudio es ante todo y el trabajo. ¿Y para Abby? Y para Abby, que trabaje tanto como trabajamos nosotros, más todavía y que gaste menos. Y para el resto de las... ¡Que gaste menos! No, qué feo, Abby, te mató. Y para el resto de las chicas del elenco del perfume de mujer que decimos hoy en CAM, ¿cuál sería tu recomendación para ellas que vienen atrás siguiendo tus pasos? Que escuchen a la gente, que aconsejen y que sean perseverantes y que persigan sus sueños que los van a conseguir. Con trabajo y perseverancia y esfuerzo van a conseguir lo que se propongan.